esto es la fiesta chicos estamos en la fiesta de la belleza mundial definitivamente parte de todos los países estamos con Colombia Argentina Venezuela Uruguay estamos esperando que salgan el resto de candidatos de su cena y aquí quería compartirles un poquito para que vivan lo que estamos viviendo aquí nosotros con Chincherito te quiero eso no me gusta eso no me gusta World War for Beauty Nuestro salpita la fuerza salpita compórtese por favor ahí la salpita es ¿Pero no me gusta? A ver, ¿viste mi barra peruana por favor? ¿Ves? ¿Ya chicas? ¿Ya mi barra peruana por favor? ¡Vamos, Perú! ¿Ya vienen todas? ¿Ya vienen? ¿Sí? ¿Ves? ¡Vamos, Perú! 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 ¡Adiós, ay! ¡Ay! ¡Adiós, ay! Te quedo, te quiero! ¡Te quiero! ¡Oh, my God! ¡Mira la historia, chicas! ¡Mira que está bien, beautiful! ¡Chica, la querés! ¡Usa! ¡Te quiero! ¡I love you, USA! ¡I love you! I was with you at the Miss USA, remember me? At the front desk, yes, you remember me. ¿Se acuerda de la Miss USA? I viene ayer. I viene a Colombia. ¿Se acuerda de la Miss USA? ¿Te acuerda de la Miss USA? ¿Se acuerda de la Miss USA? stat. Estén. Ustedes. Por estar lineando, nocodeles JACK. ¡Felicinas! ¡Felicinas! ¡Mauriciú! ¡Feliza! 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 ¡Vamos, galea! ¡Feliza! ¡Feliza! ¡Gracias! ¡Gracias!